Lo que me queda por vivir será mi sonrisa, porque el dolor yo de mi vida lo he borrado. Lo que me queda por vivir será mi sonrisa, porque el sufrir que me ha tocado, lo he borrado. Lo que me queda por vivir será en tus corazones, bajo la tibia sensación de tu mirada. Entre palabras que yo sé que ya sí he dicho que tú al decirlas me pareces renovar. ¿Cuánto me queda? Yo no sé, ni me interesa descubrir el dolor. Si es mucho o poco, yo no sé, solo me importa el día de ayer, lo que me queda por vivir. Está en tu corazón, está en tu ver, está en tu ver, en tu sonrisa, lo que me queda por vivir será mi sonrisa. ¿Cuánto me queda? Yo no sé, cuando sea que sea, no me interesa tampoco descubrirlo. Si es mucho o poco, yo no sé, solo me importa el día de ayer, lo que me queda por vivir. Lo que me queda por vivir está en tus manos, está en tu vespa, en tu ser, e incluso quizá lo que me queda por vivir es solo el tiempo. lo que me queda por vivir está en tu ver, en tu ver, está en tu ver, Uy, mira desde mi ver, está en tu vespa con tu corazón, no sé, no sé, ni me queda por vivir era mi sonrisa. Lo que me queda por vivir es solo el tiempo, que tú meues a dedicar a nuestra chucha de un Lore50 merita, Uy, mi terapia sol livre, mi terapia sol SUBURES. Lo que me queda por vivir es momentos, que me queda por vivir es solo el tiempo. Uy, len escucho. Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Si escucho todo, yo no lo sé Me interesa esto, a mí no me interesa Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Lo que sea que sea, ya será Lo que no sea, que no sea Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Ay, Nazario, Nazario, ¿cuánto lo quedará aquí? Ahora sí, me interesa, me interesa Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Si escucho todo, yo no lo sé Oye, con presa, presa Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Sigue siendo tan incendio, ahora mismo ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¡Ah! Lo que me queda, lo que me quiero por vivir Tengo que probar la tuya, a ver Ay, Dios mío, ¿cómo pensas? ¿Cómo me siento? ¡Ah! 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 ¡Ah!